Estem a la uni. Tengo ganas de aprender cosas nuevas, de conocer gente... El mundo universitario es un paso hacia la madurez, es otro momento de la vida. No sé qué he de hacer, no sé qué puedo esperar, no sé ni a qué he de estimar. Por madurando es un buen resumen. Es un proceso de autoconocimiento del personaje, es un proceso de crecimiento, de maduración, del paso del adolescente al adulto, donde los conflictos ya no son tanto de institutos sino son un poco más del mundo adulto, ¿no? Cuando tú vas a la facultad te puedes reinventar, te puedes redibujar. ¿Vos eras así en el instituto? ¿Así como? ¿Necesitabas demostrar qué has mejor de la clase? Creo que a diferencia con el instituto, en la universidad puedes volver a empezar. Ángel en castellá, de Venezuela pa'l mundo mi pana. La excusa de la universidad es como un espacio donde pueden explorarse como más abierto, más experimental. Llegas a un lugar en el cual no eres importante, no eres como en bachillerato que hay 20 personas, sino que hay 150 personas y tú eres uno más. Casa Miquel, Array. Y allí yo creo que es donde te maduras en el sentido de decir, no eres el único. Rocabiel. Hostia, ¿un dos? ¿Quiere que le recomiende un balneario? ¡Acción! En el caso de Array creo que ha vivido cosas fuertes para la edad que tiene, pero a la vez creo que le falta mucho, le falta mucha madurez y en la universidad, bueno, pues se va dando cuenta un poco de eso, ¿no? Edad no quiere decir madurez. ¿Por qué puedes trabajar en una mierda de parque? Tú calla que no has doblado el lomo en tu vida. Bueno, pero tengo curiosidades por la clase obrera. Oti cree que el paso de la escuela a la universidad es liberación, porque ella se marcha de su casa, se marcha del pueblo, va a la ciudad. Es que he descubierto que soy cosmopolita. Para ella es liberarse, es descubrir, es aprender, eso es genial para ella. Es muy difícil el momento de elegir qué hacer. Tienes que decidir y tienes que ir el año que viene y tienes que hacer el CBC para entrar. Hay que tener mucha paciencia con los hijos, para eso me parece. ¿Sabe lo que ha hecho el Ray? Se ha puesto a estudiar filosofía. Y él este salto lo vive un poco accidentalmente, precisamente porque él no es consciente que tiene que dar un paso. Yo creo que lo ve como una línea, ¿no? Con Cuevas lo hablamos, ¿no? Carlos me dice que él está en tercero de bachillerato. ¿Sortimos a hacer un descanso? Tengo un cruzante. Pues una santa gracia. ¿Por qué? Sembro más pequeño, ¿no? Para él los amigos son los que le dan ese amor para poder dar el paso a la madurez. Es decir, poder hacerse adulto pero acompañado, sentiéndose querido. Bueno, tios, que m'agraden molt conèixer-vos. Y que sou molt bons companys. ¡Ooooh!